... Como fue ayer, hoy y siempre, volvimos a demostrar que la matanza es la capital nacional del peronismo. Acá, en la provincia de Buenos Aires, la vanguardia, este triunfo histórico, con el peso de los votos de la quinta provincia argentina, la matanza, la matanza. Y les quiero agradecer, desde el fondo de mi corazón, todo lo que hicieron, y siempre generando una elección que fue un ejemplo para toda la Argentina. La gente votó en paz y masivamente en la matanza, gracias, gracias, gracias a ustedes, esta gloriosa militancia peronista. Haremos las reflexiones que tenemos que hacer. El camino siempre, siempre, siempre lo marca el pueblo, el sentimiento del pueblo, y eso está muy claro por este contundente triunfo en las urnas de la matanza. Desde donde estén, miremos al cielo, levantemos nuestra vista, y digamos, con todo el orgullo del mundo, cumplimos general, cumplimos Evita. Viva Perón, viva Vita, viva Néstor, viva Cristina, y hoy más que nunca, desde la capital nacional del peronismo, la matanza. Viva Vita, viva Vita, viva Vita, Gracias.